¿Te da vergüenza hablar en público por teléfono? Te tenemos una solución en este Express. Aún ni termina el primer mes de este 2017 y ya conocemos extraños y variados productos tecnológicos. Varios los conocimos en la pasada Feria CES 2017 de Las Vegas y créanme, aún quedan más. Por ejemplo, Hashmi, la primera máscara de voz para celulares. Una especie de bozal para quienes no les gusta exponer todo lo que hablan por celular en espacios públicos o simplemente no se sienten cómodos con ello. Este producto permite que el usuario pueda hablar por teléfono sin que los demás que están a su alrededor, por ejemplo en un vehículo compartido, plaza o en la oficina, puedan escuchar la conversación. Si bien este producto aún es un prototipo, sus creadores esperan sacar el mismo a la venta este año gracias a una recolección de dinero a través de una campaña de financiamiento colectivo. Hashmi se conecta al celular por Bluetooth igual que unos audífonos inalámbricos y su precio sería inferior a 200 dólares. Noticias de tecnología, innovación y más las pueden leer todos los días en omageek.net. Nos vemos.